Ya ha explicado, ya ha explicado que a mí ya me gustaría, ya me gustaría en este momento, además ya me conocen, es que yo soy bastante clara, y bueno, no me ha ido mal en la vida, siendo coherente con uno mismo, creo que no me ha ido mal en la vida. Pero me gustaría poder entrar a más detalles que no puedo por la comisión de secretos oficiales. Pero sí le voy a recordar algo que usted supongo que conoce, si no conoce yo se lo recuerdo. Y créanme que se lo dio con el mayor cariño, con el mayor respeto, sobre todo con el mayor aprecio a sus votantes. El artículo 1 de la Ley 11 del 2002 dice, artículo 1º, el Centro Nacional de Inteligencia es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación, al Gobierno órgano colegiado, lo sabe, ¿no? Las informaciones, análisis, estudios, propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o reacción contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación, que es un órgano colegiado y que en este momento en España está constituido por 22 personas, que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y, por tanto, las 22 personas tienen este acceso, pueden pedirlo e incluso hay una comisión de inteligencia. Así que yo creo que desde…, todos tenemos que hablar con mucha responsabilidad. Usted pedía responsabilidades, yo también se lo pido, porque usted forma parte de un partido político que forma parte del Gobierno de la Nación y que, por tanto, según la ley, sería receptor también de algo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia. Y, obviamente, pues, si les parece que no es adecuado, se puede proponer. O sea, que estoy convencida de que, puesto que no lo han propuesto, creo que es que no tiene ninguna duda sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia.